Amigos y amigas es un gusto de tenerlos aquí a todos si eres nuevo o nueva bienvenidos a mi canal amigos aquí en esta casa cada seis o digamos más o menos seis veces al año es día de fiesta ya se aproximan los tiempos donde todos andan haciendo tamales pero en esta casa los tenemos que hacer como seis veces al año porque mi hija está adicta a los tamales así que otra vez me volvió a pedir no hace mucho que los hice pero no les grabé una receta para ello hoy sí vamos a grabar exactamente cómo se hacen los tamales para que así si alguien los quiere hacer para estas días festivos que se aproximan para ustedes pues bueno los puedan hacer aquí tengo mi carne ya cocinándose ya hirvió y con media cebolla nada más para darle sabor y sal así que la vamos a dejar que empiece a hervir y le vamos a bajar a la estufa a lo mínimo a que sigue hirviendo lentamente si miren ahí sigue hirviendo lentamente por una como hora y 45 minutos va a estar súper blandita a ver aquí ya tenemos los ingredientes listos ya tengo mis seis libras de carne cocido solamente con un pedazo de cebolla el caldo que vamos a usar para amasar la masa las hojas de tamal la más seca que vienen siendo cuatro libras y pasadito a una libro de manteca chile pasilla que vamos a usar unos 6 chile nuevo méxico que vamos a usar como los 12 a royal que viene siendo como dos cucharadas copeteadas y pimienta que viene siendo aquella y luego el clavo y el ajo eso estos tres somos son los que les vamos a echar al chile para la carne y la el royal la manteca la sal va a ser para la maseca bueno pues ya ahora vamos a poner a remojar toda la bolsa de hojas en un sartén con agua ya las metí unas dos veces y las como que las medio enjuague porque tienen como un olorcito como a como se puede decir como a vinagre cuando las compra uno en la tienda así que por eso le echo agua dos veces yo las enjuago un poquito y luego le vuelvo a echar otra agua más y ya las dejo que se sienten ahí adentro del agua sumergidas les pongo algo pesado arriba aquí para que las mantenga bajo del agua y eso los voy a dejar hasta que ya estemos listos para embarrar bueno pues ya aquí en esta ollita tenemos fueron 20 chiles de los nuevo méxico y 6 chiles pasilla anchos ya le sacamos la semilla y ahora nada más los vamos a dejar que ir van para así que se muelan más rápido en otras ocasiones no los molería se le miran algunas semillitas todavía ahí y no le sacaría las semillas pero en esta vez se las saqué y los voy a los voy a coser un poquitito nada más para que los haga más fácil de molerse en un ratito ya una vez los chiles en la licuadora podemos agregar los clavos la pimienta y los ajos le vamos a agregar un poquito de aceite y vamos a vaciar el chilito al final nada más va a quedar como quien dice la remadita de los chiles bueno ya está hirviendo el chilito ahora hay que salarlo bien rico ustedes le pueden echar sal nor suiza con lo que sale en su comida con eso pueden salar el chilito acuérdense que la carne también ya trae un poco de sal o nor suiza lo que ustedes quieran así que échenle a su gusto no mucho al chile una vez ya desmenuzada la carne que la voy a dorar un poquito en un quede así con bastantita salsita si quieren hasta puede quedar hasta más llena de salsa para que así se le escurre los tamalitos cuando se la echen uno el siguiente paso nada más va a ser revolver la manteca darle vueltas calentarla con la mano hasta que esté completamente disuelta y como esponjadita bueno ya una vez que está la manteca así como cambia de color se pone más blancosa y como que está como siento yo como que esponjadita ya le empezamos a echar todo el paquete de la manteca poco a poco la empezamos a mover la vaciaron todavía un jalón pero bueno no importa lo que voy a hacer ahora va a ser moverla moverla hasta que esté toda integrada se va a sentir como tipo arena algo así de que se revuelve pues la manteca bien con la maseca así es como queda la masa queda les digo cómo se siente como la consistencia de arena cuando ya tiene toda la manteca revuelta ahora le vamos a agregar las dos cucharadas de royal o baking powder son dos cucharadas soperas bien llenas llenas sal al gusto también de ustedes muy poquita la voy a echar porque ya mi caldo ya tenía que estar el caldo de res acuérdense que les dije que es lo que vamos a usar para revolver en esta masa y como les dije yo hace rato mi masa a mí me gusta que quede ropa no me gusta que esté blanca y a los niños también así les gusta así que aquí en un platito ya tengo un poco de chilito que hice para la carne huele riquísima miren pues ya está la masa y esta es la consistencia que estamos buscando una consistencia que sea como como se puede decir como crema de cacahuate que se puede embarrar que esté cremosita bueno pues es la hora de la untada lo que tenemos que hacer es nada más agarrar nuestro puñito de masa con una cucharita yo siempre agarro lo que agarro con la cucharita un poquito copeteada y la empieza uno a distribuir o a embarrar por la hojita si pasa que su hojita o su como se dice su masa nada más se viene con ustedes al tiempo de que la están untando quiere decir que le hace falta un poquito más de agua o de caldito de la carne así que nada más le integran un poquito más aguadarlo un poquito más y verán que se va a distribuir bien fácil en la mesa está mucho más fácil que estarlos deteniendo así con una mano yo siempre pongo la hoja en la mesa y de ahí la distribuyó se me hace que está mucho más fácil pues se apoya uno en la mesa pero como ahorita les tengo que enseñar a ustedes por eso es que le estoy deteniendo esto es lo que yo hago nunca la lleno hasta arriba siempre la dejo así y un pedacito aquí abajo para poderlo cerrar y que no se me salga todo el caldito de la carne luego ya ya que está distribuida así no está gruesa ni nada porque no me gustan a mí los tamales que estén muy gruesos muy llenos de masa me gusta que tengo un buen puñito de masa y luego un buen puñito de carne que no esté ni muy carnosos ni muy masoso y ya una vez que ya tengo mi cucharita de carne ahí cierro mi tamalito para un lado luego el otro lado miren para esto es para lo que le dejo un espacio ahí para cerrar con la masita bien la orilla y ya nada más le doy la vuelta aquí y listo ya está el tamalito y así es como me gustan medianitos no gordos no muy chiquititos sino de un buen tamañito tamaño de mi mano así que a seguir acuérdense amigos que esto es lo más divertido si tienen una familia grande que todos les ayuden sirve de un momento familiar para divertirse para platicar para pasar en familia y luego ya de una vez se cocinan todos algo delicioso y todos felices y pues mis amigas y amigos el último paso para los tamales es abajo esta es una vaporera así que en la parte de abajo tiene la sección que nada más mete uno a la olla yo siempre la lleno de agua pues hasta hasta el nivel ese donde empieza ya donde sienta uno los tamales y empieza uno poco a poquito acomodar los tamales ya sean paraditos pero siempre al final aunque los ponga uno paraditos como que caben más menos digo así que empieza uno como acomodarlos como un poquito acostaditos y van a caber mucho más pero ya los deja uno que se cozan y listo pues amigos y amigas ya están los tamalitos ya está nos bañamos de que terminamos todos llenos de masa aquí en la casa pero ya están preparados déjenlo lo desenvuelvo están riquísimos ya los chiquillos están entrados comiendo miren nada más tamalito delicioso acuérdense yo como ahorita que están recién sacaditos de la olla se los pueden comer con lo que ustedes gusten ya sea con así recién sacaditos de la olla con un atolito con una lechita con soda con lo que ustedes quieran hasta con agua pero saben más ricos con un atole yo cuando hago tamales nada más les pongo la carnita y la masa porque ya saben que mi esposo es muy no les gustan ciertas cosas pero mi mamá lo rellenaba con la carnita les ponía rajitas de papa rajitas de zanahoria ya cocida y una oliva verde adentro con huesito mmm de un sabor tan rico y rajitas de jalapeño los tamales es como un regalito que puede hacer uno de diferentes formas uno le puede echar lo que uno quiera yo he mirado que aquí en Estados Unidos le echan queso mmm mmm delicioso le echan queso le echan rajitas de chile verde le echan de lo que uno quiera en las mañanas nosotros nos los comemos doraditos en un sartén con aceite y un huevito con su yemita al lado ay saben riquísimos con cafecito la niña ya me dijo en la mañana quiero desayunar tamales dorados mmm perfectos acuérdense de una cosa su sal es al gusto no les puedo decir echenle en esa cantidad de sal ustedes saben como les gusta su masa de salada o su caldito de la carne el caldito de la carne lo van a usar para amasar su masa acuérdense que si les sobra caldo yo les voy a dar una medida aquí pero si les sobra caldo aguárdenlo porque muchas veces cuando nosotros tenemos rato que ya estamos embarrando la masa tiende a ponerse un poquito más espesa o a secarse nada más le revuelvo un poquito más de agua y seguimos con nuestra embarradera así que no tiren su caldo hasta que completamente terminen de embarrar y si se les acabó el caldo entonces echen poquita agua tibicita a la masa no importa que al cabo que ya va a tener todo el saborcito del caldo mmm prepárenselos mis amigas están deliciosos, riquísimos como les digo como ustedes echenle lo que a ustedes se les antoje pero estos son mis favoritos así como yo los hice como les digo los niños no no les gusta la salsa verde pero si no también yo los hiciera de salsa verde y les echaría verduras a lo que yo quisiera de lo que yo quisiera pero a mi esposo le encantan así ¿verdad amor? ¿qué? no te pueden mirar ni si así esa cosa estuvo bomba dicen en inglés como para decir estuvo bien rica bomba han estado comi come y como les digo con esa cantidad de masa comemos todo una vez y mis hijos no comen de un tamalito dos tamalitos no muevas tanto en la mesa amor comen hasta de cinco tamales por sentada y luego desayunamos y luego todavía nos quedan para comer así que se hace una muy buena cantidad mi familia es de cinco así que ustedes ya saben a ellos con soda bueno mis amiguitas a prepararse sus tamalitos y a disfrutarlos con su familia un tamalito bien delicioso miren nada más que delicioso yo me los como con jalapeño alado oliva si es que no les eché nada adentro pero mi hijo con valentina le encantan y yo ya los he probado y están muy ricos también así con chile valentina pero a mi simplemente con el jalapeño y las olivas es suficiente para que estén riquísimos miren me encanta la valentina también bueno mis amigos muchísimas gracias por estar con nosotros vamos a seguir disfrutando nuestros tamales adiós nos miramos hasta la próxima vez adiós adiós adiós